La gente tiene psicoletas y estaba loca por cuacos Exámenes y veranos, vacaciones y de paco Y el recuerdo de su sombra, del olor de su tabaco Eres la niña de Andrés, y así no la de tantos Eres la niña moderna, que nunca ha roto un plato Lo da la nena de papá, no trabaja hasta el rato Pares, pap y discotecas, y así vuelan los años Las vueltas que da la vida, el signo se burla ¿Dónde vas para vencer? ¿Dónde vas sin ser de ti? 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 Fueron los viejos tiempos, la juventud ya se escapó Papá vuelto arruinado, el dinero se esfumó Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Ahora quema su vida, en barra americana del 100% Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Palabra americana del 100% Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer No vale lo que tienen, las muestras que no la abrían, si no se burla de ti. ¿Dónde vas para la pelea? ¿Dónde van cristianes? ¿A dónde van cristianes? Sí, un, dos, tres. ¿A dónde van cristianes? Sí, un, dos, tres. Muchas gracias.